Hablamos de noticias económicas, una nueva agenda social con más oportunidades para los jóvenes y salarios más altos. Son las propuestas de las centrales obreras que participaron en el foro de la ANDI. Para los representantes de los trabajadores, aunque la pandemia afectó fuertemente el empleo, no es la única causa. Y de hecho recordaron que es un problema enquistado en la economía colombiana que viene de tiempo atrás. El desempleo venía antes de la pandemia, venía calopante, el desempleo venía fuerte. Venía creciendo, sí. Y el desempleo, o sea que había preocupación. La pandemia lo que hizo fue empeorar el asunto. Los voceros de las principales centrales obreras hablaron con el presidente de la ANDI en el Congreso de Empresarios y Asamblea de Afiliados sobre qué alternativas buscar para generar puestos de trabajo e insisten en que se deben comenzar con mejores salarios que amplíen la demanda. Efectivamente, para que haya demanda agregada, para que haya trabajo, necesitamos buenos salarios. Y ojalá, esa es la discusión que tenemos, menos impuestos indirectos. Y aunque insisten en que las empresas tienen muchas exenciones que se deben revisar, también saben que se deben preservar, que las luchas sindicales no van en el sentido de acabarlas. Porque consideramos que si no hay empresa, no hay trabajo, no hay sindicato y no hay reivindicación. El presidente de la ANDI incisió en que es fundamental crear las condiciones para que las empresas permanezcan. Las empresas nuevas deciden, incluyendo las colombianas, deciden si se ubican en Panamá, si se van para Turquía. Y en ese orden de ideas no parece que haga sentido, digamos, en forma estructural, generar condiciones atractivas para que aquí, a Colombia, vengan más empresas y tengan más empleo. Los sindicalistas insisten en un pacto social que se ha intentado, pero no se ha dado como esperaban. En general, se quejan de que el gobierno hace anuncios, pero no va más allá. En ese nuevo pacto social, aquí tiene que haber una política para la juventud. El gobierno está interesado en una política para la juventud. Haciendo una cosita ya, otra cosita ya, no, 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 hay que hacer una política. En ese sentido, reclama mayor participación antes de tomar decisiones y que se les escuche realmente sus propuestas. Aseguran que en la misión de empleo no se les estuvo en cuenta. La misión la habían creado tripartita, sin ser tripartita, no estaban ni los empleadores ni los trabajadores, la hizo el solo gobierno. Por ahí lo que se conoce extraoficialmente es que con las mismas recetas quieren resultados diferentes y eso va a ser imposible. Los voceros de los trabajadores dicen que los jóvenes con estudios se están yendo del país ante la falta de oportunidades y el salario de trabajo para quien tiene alguna especialización.